Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos en la semana grande del sótano de Hallen porque van a llegar al canal tres vídeos seguidos como anuncié ayer en la pestaña de Comunidad y hoy toca la primera de esas reseñas que no es otra que la película Maestro de Bradley Cooper, un biopic sobre el famoso músico y compositor Leonard Bernstein que para llamarse Maestro hay muy poca maestría en esta película así os lo digo, así es el primer titular que dejo for you para tus ojitos bonitos que puedes estar viendo esta reseña pero antes de que me explaye mucho más, que entre la intro pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy dejadme deciros varias cositas y si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys y si no te dan las cuentas porque dices, ¿cómo puede ser posible que diga 98.000 millones si solo tiene 3.100 suscriptores? eso es, porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo pero si te suscribes inmediatamente a este canal recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito y ahora hablemos de Maestro, la nueva película de Bradley Cooper que él mismo dirige, produce, protagoniza se encarga del catering y te dice a la cara que él es mucho mejor que tú y también sale por ahí Carrie Mulligan como personaje femenino más importante que aparece en toda la película para comentarnos la vida de Leonard Bernstein que si no sabéis quién es por ejemplo es el que se encargó de la música del famoso musical West Side Story y quien piense que se va a ver una película dedicada justamente a eso, al trabajo de Leonard Bernstein se va a encontrar un pequeño chasco porque nos va a contar vida y vicisitudes de un señor que si está catalogado de alguna forma en esta película es como que para este señor todo yo era trinchera, un poco viciosín, que madre mía, es que este hombre era el maestro de las trincheras porque se dedica más a hablar de su vida sexual, sentimental, con su mujer y con otras personas que eso a mí realmente no me interesaba en demasía, sobre todo para ser, lo dicho, un famoso compositor y es que maestro es una de esas películas que se creen mejor que tú es una de esas películas que están gritando constantemente dadme un Oscar, soy muy buena y que al final no lo es tanto porque me he tenido que tomar 6 Red Bull para poder aguantar la película que dura 2 horas 10 y que me ha parecido excesiva en todos los sentidos porque yo siempre digo que cuando una película que dura 2 horas 10 se hace más larga que una que dura 3 horas 26 como la última de Scorsese que por cierto produce esta película pues tenemos un gran fallo y el gran fallo que veo en esta película es que para llamarse maestro vemos muy poco de ese maestro para centrarse en otros aspectos de su vida como por ejemplo su relación con Felicia Montealegre que está interpretada de forma maravillosa por Carrie Mulligan pero no porque el guión o sea el personaje esté bien escrito en el guión sino porque ella es muy buena y realmente me hace mucha gracia que esta película se ve maestro cuando del maestro vemos extremadamente poco realmente lo vemos en 2 o 3 momentos de la película o tocando con el piano o dirigiendo en alguna orquesta y ya está debe ser que toda su reputación se dé gracias al nuestro señor Jesucristo porque lo que nos quiere contar la película es su vida más personal donde realmente jugaba con una homosexualidad reprimida y al mismo tiempo le daba la carne y el pescado y no me refiero a su dieta porque se debatía entre su homosexualidad y el amor a su mujer Felicia y realmente retratan a Leonard Bernstein como una especie de monstruo egoísta que realmente solo pensaba en sí mismo y poco más y realmente para contar esta historia podías tratarlo de otra forma diferente o de otra persona o de un personaje ficticio porque realmente quien vaya a ver esta película para ver las obras o la música o que nos cuenten algo sobre este músico que le inspiraba o que hacía para sus obras se va a llevar un gran chasco y lo que digo es que es una película muy formal en sus formas es muy académica estáis flipando con los palabrejos que estoy diciendo ahora esto sí que no te lo esperabas el sótano de Halle pretencioso pues resulta que se nota muchísimo que lo que decía antes que quiere ganar un Oscar que se nota muchísimo que las actuaciones están hechas para los premios porque sí Bradley Cooper está muy bien el momento en la iglesia con la orquesta es brutal hay momentos de gran cine en la película eso es innegable y realmente la película no es mala pero evidentemente es una película que necesitas 6 Red Bull para no quedarte dormido porque tiene un ritmo tan plomizo que por encima para contarnos la historia de un compositor pues tiene tela o sea, haces una peli sobre un compositor extremadamente famoso y resulta que la haces plomiza si es que es la pura ironía y ya os digo tiene buenos planos tiene una buena fotografía el maquillaje es increíble Carrie Mulligan es una gran actriz y lo demuestra cada vez que sale en esta película pero el personaje tiene empaque por ella no por como está escrito en el guión en la película utiliza las propias partituras del propio Leonard Bernstein para darle así, ¿sabes? para que te metas un poco más en la película que esto resulta después que hay gente que está valorando esta película como lo mejor que ha visto del año y dice no, no, esta peli la compone Leonard Bernstein y tiene que decir en comentarios que realmente se había equivocado cuando Leonard Bernstein lleva 30 años muerto debe ser que esta peli la hizo por Ouija no lo sé es trepidante, ¿no? porque va a haber mucho postureo en torno a esta película por la historia por la vida personal de Leonard Bernstein ya sabéis como van los tiempos de hoy en día y no van a contaros que esta peli es un sobrano coñazo en multitud de ocasiones y poco más tengo que decir de esta película realmente es una película que está bien no es lo mejor del año ni de puta coña aunque la película esté gritando a los cuatro vientos ¡DAME UN OSCAR, JODER! ¡NO VES QUE SOY MUY BUENA! ¡DAMELO YA! y no es para tanto es una película que evidentemente no es mala quien diga que esta película es mala no distingue la boca de su culo pero realmente es una peli que está bien y que si sobrevives a la película pues pónmelo en comentarios y dime ¿qué te ha parecido? que yo intento, vamos escucharos y leeros y aprender de todos vosotros mientras vosotros ponéis las nalgas y os doy un besito virtual porque sois todos hermosísimos vamos, preciosos todos bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado le dais un like que yo lo vea os suscribís por favor para llegar a alguna cifra en concreto y va a aparecer por aquí nuestra Kennedy ¿pero esto que ha sido? ya no quieres ni que te presente ya sabes que el canal es tuyo que te lo follas cuando quieres y no, no, no me llevas la contraria y apareces por aquí sin presentación y nada yo que soy así pues nada ¿qué te ha parecido la película? no la he visto fantástico es la mujer más inteligente que ahora mismo hay en el planeta así que despide el vídeo como tú solo sabes hacerlo siempre sexys nunca insexys y nos vemos mañana mismo con un retrocine con alguien muy molongui así que hasta mañana adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!